El puente de glúteos es un ejercicio que nos viene ideal para aprender a movernos cada vez mejor. ¿Por qué? Porque pone en activo toda la musculatura del culete y con eso lo que conseguimos es no solamente controlar nuestras rodillas mejor, sino también sumarle salud a la parte de la espalda. ¿En qué consiste? Nos tumbamos boca arriba en el suelo, flexionamos las rodillas y apoyamos los talones. En ese momento lo que hacemos es subimos la cadera todo lo que podamos hacia arriba de forma controlada. No te olvides de respirar mientras que haces el movimiento y disfruta de los ejercicios del plan de activación física. ¡Gracias!